Todos los que, muchos fuimos censurados por trotskistas porque yo soy guevarista, yo me hice trotskista a partir del Che Guevara. Yo no soy ni moronista, ni posadista, ni mandelista, yo soy Che Guevara, el Che Guevara nunca se hizo trotskista, pero él pues me impulsó a buscar los caminos de Leon Trotsky, bueno este año es el 40 aniversario del asesinato del Che Guevara y esos dos personajes son mis profetas y yo creo que en Cuba también se va a abrir, como mismo se está abriendo toda esta discusión, como mismo estamos esperando, pienso yo, nuestro congreso, esperar que esté el congreso del PSUV y se va a abrir toda esta discusión de Leon Trotsky porque realmente es uno de los que nos pertenece. Ahora estamos libres de Moscú, la relación entre La Habana y Caracas es bien diferente, es una relación entre dos revoluciones y yo creo que estamos viviendo, bueno, es un periodo bien diferente donde juntos dos revoluciones y las que vienen, las de Ecuador, las que seguramente van a venir, si queremos seguir a Bolívar pues tenemos que hacer un partido que no solamente sea el de Venezuela, sino un partido de la Gran Colombia, partido revolucionario de la Gran Colombia y por ahí están los caminos de Bolívar, de Martí y todo eso.